Radio Natividad presenta el Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Martes 13 de septiembre, Salmo 99. Sirvamos al Señor con alegría, sirvamos al Señor con alegría. Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría, con júbilo entremos en su templo. Sirvamos al Señor con alegría. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. Sirvamos al Señor con alegría. Entremos por sus puertas dando gracias, crucemos por sus atlias entre himnos, alabando al Señor y bendiciéndolo. Sirvamos al Señor con alegría. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo. Porque es eterna su misericordia y porque su fidelidad nunca se acaba. Sirvamos al Señor con alegría. Sirvamos al Señor con alegría.